Bueno, comenzamos el boli-fútbol. Tenemos un reto con los sin camisa, que está al otro lado. Y nosotros somos los con camisa. Aquí estamos ya dispuestos a los 10 puntos. Cambiamos de cancha, así que vamos a ver quién gana el partido. Isaac, nosotros lo vamos a ganar. O sea, la práctica de este juego, yo prácticamente no lo entiendo, así que den práctica. Para algunos que no le entiendan este juego, este deporte. El punto es cuando cae acá o afuera. ¿Me entiendes? De la raya. Exacto. Yo la voy a tirar y si cae adentro, es punto de nosotros. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y así, viceversa, ¿verdad? Exactamente. Máximo tres toques en la misma cancha. Si yo doy cuatro toques. Ajá, si yo doy cuatro toques acá, ya es punto de ellos. ¿Me entiendes? Sí, sí. Tres toques. Y las personas que vinieron a ver este partido, ¿verdad? Están ingresando en ese momento, poniéndose cómodas, porque esto es una weflos, señores. Vémosle, pues. Comienza el equipo de... ¿Cómo se llaman ustedes? Con camisa. Y ahí están los chiquitillos sin camisa, Irving y Massini, ¿verdad? Sí. Así que en breve minuto, cuenta regresiva para que comencemos, muchachos, ¿qué les parece? Sí, señor referido. Cuenta regresiva. Ajá. Los como. ¿Ustedes cómo se llaman? Los merengues. Los merengues, nosotros los tacoacines. Los tacoacines y los merengues. Vaya, pues. Entonces, pues, vamos a hacer la cuenta regresiva y el juego comienza en... Tres, dos, uno. Juegue. ¿Qué les pasa? No, porque ellos tienen la posibilidad, están tirando, están tirando. Concéntrese, concéntrese. Quedate que nosotros les tiremos a ellos. Eso es bueno. Los tacoacines están con todos. Los tacoacines. Se ve. Los tacoacines. ¿Cómo ven eso los tacoacines? Eso. Bueno, pues. Comienza el partido. Bueno, el tiempo, muchachos. Ahí lo lleva la cámara, ¿verdad? ¡No, no bajado! ¡Junto, punto para los tacoacines! ¡Junto! No vale, no vale porque había tocado maya. La pelea, vale. ¿Quiere que le diga por qué no? Vale, se lo vamos a oler, pero ¿quiere que le diga por qué no vale? Porque al mismo jugador la tocó dos veces. No se puede tocar dos veces en el mismo momento, el mismo jugador. Pero ¿te lo vamos a oler? Y son tres toques, me dijiste. Vaya, me ponzo yo dos. Una vez, te la doy a él, dos veces. Él me la puede rezar a mí. Yo, dos. Yo, tres toques por grupo. Entonces, ¿dónde le pones? ¡Junto, no le pones! ¿Dónde vale, pues, vaya? ¡Punto muerto! ¡Punto muerto, pues! Aquí, en este deporte, hay punto muerto. ¡Dos a cero! Así que vamos, dos a cero. ¡El tiempo, muchachos! ¡Cero! ¡El tiempo! Aquí no hay tiempo, hijo. Va, pues, démosle, pues. ¡Juegue! ¡Juegue! Ahorita van tres con seis minutos de grabación. Otro punto para los de la camisa, ¿verdad? Para los con camisa. ¡No me regue, no me regue! ¿Quiere que lo saque con la izquierda también? ¿Con la izquierda? ¡Con la izquierda! Lesber, nuestro amigo Lesber, tirando con la izquierda. ¡Punto! Bazzini, la cabecilla. ¡Bazzini, la cabecilla! ¡Qué barbaridad este Bazzini! ¿Qué le está pasando? No se concentra con las personas que lo están viendo en vivo. ¿Cómo van? ¿Tres a cero? ¡Tres a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno, muchachos! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres llévanos con camisa y uno los sin camisa! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Bazzini, la cabecilla! ¡Bazzini, la cabecilla! ¡Tres a uno! ¡Uy! ¡Cuatro puntos para los de la camisa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Para los merengues! ¡Lo baila así! ¡Saluto! ¡Baila la samba así, estilo Brasil Brasil! ¡Ch pratique John 3 ¡Eso! ¡Aquí está el ambiente! ¡Este es juego desde nuestro canal El Salvador SB! ¡coméntenos, denle like! ¡A través de nuestra página de YouTube! ¡Uy! ¡La cabecilla Irving! ¡Irving, la cabecilla! ¡Cuidado! que barbaridad se durmió Newton, Isaías que barbaridad se durmió señores, juntos juntos, entonces 5 puntos 5-2 vaya pues, que le pasa que le pasa pues Giro, porque no se concentra mucha presión dice el muchacho ahí viene la pelota, el juego, jueguen señores y señoras, atención porque la juega Mazzini, Mazzini se la da a Lesber para que la saque del terreno prohibido ese es punto 5-3, vaya pues igual que usted punto 6-3 6-3 por 3 vamos ganando es que el sol no deja ver se alista a Lesber ajá le pega punto para los tacuacines ahorita el punto para ustedes son 4-6 4-6 se van se concentrando fuera otro punto para el equipo de los tacuacines quiere decir que van 5-6 ¿verdad? así que la cabeza de Mazzini va así a Lesber González ¡Lesber González! ¡Uy! ¡Se empató el palo! ¡Chao! ¡Gratacuacho! ¡Uy! 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 ¡Empate! ¡Y baila la samba de esta manera Mazzini! ¡Baila la samba de esta manera Mazzini! ¡Chiquillo chiquillo 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 chiquillo! ¡Jajaja! ¡Mire! ¡Otro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se han olvidado que le pasó a Lesber González! Ahorita ya van ganando 7-6 7-6 ¡Vaya! Muy interesante la cosa de verdad ¡Cuidado! Pues vale muchacho intentándolo le pegó dos toques ¿Qué dice? El árbitro ¡Uy! 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 ¡No! ¡Tenía que ser uno! ¡Uy! 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 ¡Es que es punto para la camisa! ¡Es que es uno, uno, tres! ¡Tienes que hacer por grupo! ¡Uno, otro! ¡Sí! ¡Y ellos estaban presentes! ¡Ajá! ¡Dos toques! En el mismo momento el mismo jugador no puede ¡Dale pues! ¡Dale! ¡Claro pues! ¡No! 7-6 van ustedes van ganando todavía ¡Dale! ¡Todavía van ganando! ¡No va! ¡Empate van! ¡No va! ¡Empate van! ¡Ahorita era E punto para ustedes va! ¡7-7 vamos! ¡Sí! ¡7-7! ¡Entonces era punto para ustedes! ¡Ah! ¡Bueno pues 7-7 pues! ¡Tome papel señores y señoras! ¡Porque esto se puso interesante! ¡La va a despejar Lesber! Lesber para que el Masini la saque de su terreno de juego ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡La perdió Newton y Zahar! ¡Y van a 7 a 8! ¡8 a 7! ¡Chincoroninga la bimbom man! ¡Chincoroninga la bimbom man! ¡Chincoroninga la bimbom man! ¡Los tacuacines! ¡Los tacuacines! ¡Los tacuacines con los merengues ¿verdad? ¡Pila pues! ¡Uy! ¡Puntos! 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 ¡Nueve puntos! ¡Puntos! 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 ¡Puntos para los de las... para los merengues! ¡Eso! ¡bien! ¡Eso! ¡Así es! ¡Mueve! ¡Nueve! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Nueve, tapeuacines! Los tacuacines lo celebran de esta manera els lláminos! ¡Uy! 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 ¡Eso...tacoacines! ¡Ganávamos, ganávamos! ¡Este a primer tiempo! Este a primer tiempo siete ganaron ¡Nueve por siete! Sigamos acá ahorita va a sufrir el sol, el paraíso que barbaridad entonces quiere decir que ganaron los tacuacines ganaron ahorita nos han ganado el primer tiempo van ganando ocho minutos van ahorita demole los dos minutos que falta de grabación a ver si empatan o bien ganan para que saquemos un solo verdad le damos de una vez si el otro dele dele así bien a empatar o a perder damos empates osea si nosotros ganamos este periodo entonces nos vamos a ir a uno extra asi es porque vamos a haber ganado uno cada uno no se si en la grabación te ajusta para otro periodo ahi ajusta para todo ah pues necesitamos otra cámara con batería por favor demole bueno pues señores y señoras preparados porque ahorita va la revancha digamos así porque tienen que empatar los merengues 7 por 9 uy cuidado que estos muchachos salgan a pila dan conmigo los videos ocho ocho se suban los ocho ocho puto lo baila asi newton de esta manera lo celebra verdad esto es uno cero uno cero uno cero por que? uno cero es segundo serio? ok demole pues segundo set esto es set venga ve putote ve esa linea esta panda ahi esta adentro que paso? eso es yo hice la linea jajaja esta afuera uno uno yo no dije nada uno uno pase para aca esta afuera señores y señores se preparan estos chicos los tacuacines con los merengues huy huy otro punto en los tacuacines 1 a 1 1 a 1 2 a 1 2 a 1 ok 2 a 1 entonces vaya pues la cabeza de la mazini se rebusca pero no newton se la metio con todo verdad? hu 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 se la metio vieja la pelota la pelota no piensen mal muchachos vaya pues entonces se esta poniendo interesante señores vamos a hacer rapido pendiente nuestros amigos ahi en nuestro canal salvador sb se viene a mazini con el pico palo pero no se rebusco el muchacho pero no valio la pena se rebusque verdad? porque es un punto para los merengues les despeja y sigue el juego a continuacion Lepe la saco 3 a 3 y bueno pues los despedimos 3 a 3 bueno pues muchachos ya nos dio la cinta los despedimos verdad? los despedimos entonces porque se nos acabo la bateria no nosotros sino que la camara vamos